Desde que soy chiquitita Tengo estas malas hechuras Y alguno estará pensando ¿Qué coño eres, criatura? ¿No va a desencaminar? De ese sitio yo procedo De esa palabra tan fina De allí donde huele a mero Que vienen a verme de estraubro Yo soy el rey de las fiestas El que te alegra y consuela Clitor y palomigo La pipetilla coca buena Si aún no me reconoce Es porque me han ocultado Sobre todo mi enemigo El cabrón del patriarcado ¡Qué vida me ha hecho pasar! Lo veo y me pongo chungo O peor me cae a su amigo El mierda de Antonio Burgos Cuando preguntan por mí El desconcierto es eterno El clitorín No sé Eso es un órgano interno ¿Qué soy un órgano interno? Yo me quedo boquiabierto Me comparan con la junta Me comparan con la junta Y me vi a cagar en sus muertos No me parezco a callarse No me parezco a la junta Soy rojo desde chiquito Y estimulo mi neurona Más que los del tripartito Ocho mil terminaciones Nerviosas tengo en el moño Por eso me desahogo O me vuelvo loca del coño No existe nada ni nadie Con mi sensibilidad Ni siquiera le jugo Cruzado con Pablo Arborán Tengo sensibilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Pero tocarme era sucio Era indigno Estaba mal Y tocarse los cojones Es deporte nacional Siempre he sido marginado Y me hacía mucho daño Que a mí nunca me pintaran En la puerta a un cuarto baño Si alguien pintaba un chocho No me solían dibujar Y sin mí eso no es un chocho Eso es un ojo en vertical Después de toda una infancia De desprecio y paparrulla A mí me cambió la vida El chorrito de la decho Un encuentro fortuito Una silla inesperada Qué casualidad más linda Me puso decolorada Ese agua tan fresquita Que ahora cambia caliente Creo que mejor me callo Que me está leyendo la mente Vi que este botón rojo Si lo empiezas a apretar Puede tener más peligro Que el que tiene Donald Trump Tanto placer me produjo Que me pregunté con miedo ¿Será igual de placentero Si me toco con el dedo? Y a pesar de que sentía que algo malo estaba haciendo A esa culpa le podía Que el gustazo era Tremendo Y me dispuse a tocar Esta bolita rosada Y al terminar yo sentí Que no fue como esperaba Yo creía que en el éxtasis Pondría una cara sexy Y yo me veía por dentro Pero con una cara de imbécil Empecé a convulsionar Se me cogió el dedo gordo Este ojo se fue para atrás Carajo, ¿y esto da morbo? Sin embargo, repetí Hasta cogerle el tranquillo Y hoy ya se puede decir Que me conozco Arredillo Al principio era un rito Bonito y bien preparado Y ahora soy capaz de hacerlo Hasta siendo los mandados Amiga Ese día renací Se acabaron mis complejos Y encima gané autoestima Al mirarme en los espejos ¿Sí? Mirarme Mujeres No sé qué es lo que teméis Nos veis la cara diario Con la cara que tenéis Acercarse un espejo A las entrañas del papo Y cuidar con el reflejo Que me voy a quedar cegato Que es que si en clase ni en casa Deceso se suele hablar Después van las criaturas Muertas de miedo a chingar Por si hubiera hombres perdidos Que los hay seguro Que siempre meten la pata Os enseñaré a tocarme Y me debéis un cubata Aunque a priori pueda Ocasionarte un trastorno Lo primero Lo primero Olvídate De lo que has visto en el polvo Medio cerebro vacío ya Reseteamos Reseteamos No diré esa metáfora Que creo que desconcierta Es que hay que llamar al timbre Antes de entrar por la puerta Tócame y guaca un iPhone Que te ha costado un dinero No como el que está sacando 20 euros de el cadena Si tienes las uñas largas De las cortas en tu casa Me digo a que es que tú seas El punteado de tu compadre Humedece te dedito Para empezar a tocarme Que yo ya estoy redondito No me hace falta lijarme Me basta con tu saliva Aunque al llegar a una edad Antes príngame hasta arriba Con manteca colorada Luego limpias la manteca No me dejen percochar Dudame bien con la lengua Que me va a pedir hasta mal Si al comenzar escuchas Algún ruido femenino Sigue haciendo lo que haces Que es que va por buen camino Aumenta y aguanta el ritmo Sigue así Vas de lujo Yo te aconsejo que cante Pa' ti La presentación del brujo Vámonos Vámonos Que no va sonando Pero pa' ti Y cuando voy a acabar doy Botecito placentero Igual que la chirigota Que sacaba Juan Rivero Y ya no me puede soltar Necesito que resista Aguanta el timón bien firme Capitán Orgasmo a la vista Gracias por no naufragar Y ser un buen navegante Y perdón si salió del barco Mucha agua de hervante Y ya no me toques más Descansa Descansa Muy buen trabajo No insista que estoy sensible Y te puedo mandar Esta retenedla por favor ¿Cómo ha quedado patente? Yo muero en el carnaval Trío Un tres por cuatro Marcaíto y con compás Los cumpleques sean graciosos Ay, ahora se hace el silencio Me cago en la puta Cuando yo me termino Los pasodobles en tío Los repertorios cortitos Y que no salgan solo tío Los clítoris en carnaval Empezamos hasta presente Aunque alguno siga diciendo Que el que sonamo es tridente Y ese mismo es probable Que diga y hasta presuma Que su baile cantaba Pasodobles en la cuna Pero yo me entra en mi casa Mientras ensaya al fulano Yo haciéndole croquetita Y el ciego como un piano Y un mojón como un termo Todos los clítoris a cantar Que desahogarse el musano Y que mejor que en carnaval Por eso es un llamamiento Clítoris Clítoris Dar la cara Ya basta de estar con Díaz En el coño de tu hermana Lucharé por la igualdad No voy a acabar con esto Hasta que tus niños me pinten En todos sus libros de texto Y me saldré del pellejo Si consigo que la gente Me pinten junto a una picha Al que se duerma en la frente Para asegurarme que os vais Sabiendo me dibujar Os dejaré esta letrilla Que cuesta la voluntad Que cuesta la voluntad Que cuesta la voluntad Que enseñar Detalladamente está Mi anatomía por escrito Y una guía explicativa De cómo darme gustito Compradla todo y toda Y enseñársela a los pibes Y de paso releerla Para que no se os olvide Si os parece ordinario Yo no lo reprocho Pero acuérdate compadre Que todos hemos salido De un chocho Como el séptimo de caballería Ya me marcho yo de aquí A la de tres Estos cantando Clintori, tori, tori, tori De un chocho Clintori, tori, tori, tori ��록, tori, tori, tori ¡Gracias!